Música Me acobardó la soledad El miedo enorme de morir de juguetina Que ganas duro de llorar sintiendo junto a mí no burlas De la realidad El corazón me suplicó Que te buscara, que le diera querer Me lo pedía el corazón El toque de mujer Creyéndote Salvación Y ahora que estoy Frente a ti Parecemos ya ver los entraños Lección que por fin Aprendí Como cambian las cosas los años Angustia de saber Muerta ya la ilusión Y la fe Perdón si me ves Lagrimear Los recuerdos Me han hecho mal Palideció La luz del sol Al escucharte fríamente conversar Fue tan distinto nuestro amor Y duele comprobar que todo Todo terminó Todo terminó Que gran error Volverte a ver Para llevarme Para llevarme Entrazado El corazón Son mis fantasmas Al volver Burlándose Burlándose de mí Las horas De ser muerto ayer Y ahora Que estoy Frente a ti Parecemos ya ver Dos extraños Lección que por fin Aprendí Como cambian las cosas los años Angustia de saber Muerta ya la ilusión Y la fe Perdón si me ves Lagrimear Y los recuerdos Me han hecho mal